Muchísima Ok, ok. Pues nada, muchas gracias a todos por venir aquí, miren estamos muy agradecidos de que todo el mundo esté aquí De verdad que les agradecemos demasiado, ni cuánta gente ni cuántas mujeres bellas, pero ninguna más lena que mi novia Bueno, pues sí, entonces aquí yo veo que mucha gente, muchos hombres hermosos también, muchas mujeres lindas Vamos a empezar con esto, miren cómo es que funciona, tenemos tres jurados, van subiendo por orden de llegada Yo los voy a ir llamando, ustedes suben y los jurados le van a decir, le van a criticar o si o no le van a decir algo productivo Y hace sucesiones, van a ir lluviendo y esto va a estar súper, espero que todo el mundo tenga muchísima suerte Que todo el mundo pueda no solamente ganar los premios, sino ganar experiencias también, para que en la siguiente puedan seguir Nada, de verdad le agradecemos demasiado, yo soy organizador del evento, los Nangoshin Y nada, le damos una bienvenida muy grande para que esto empiece, el primer grupo se llama Miño ¿Están ahí ustedes? Miño Ok, vamos a empezar con ellos, un fuerte aplauso para ellos Sí No minute No minute ¡Ay! 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 Una cosa que me faltó, la cosa más importante. Los premios. Mira cuáles son los premios. Tenemos 3 televisores plasma. Tenemos 2 purificadores de aire. Y tenemos 3 aspiradores, mira, 900. Mira, tú puedes limpiar tu carro también con eso. Y también tenemos 50 mil pesos en comida. Aquí en el restaurante para que se lo jale con toda su familia. Pues nada, esos son los premios que tenemos. Dame 2, Cristina. Dale, le doy una bienvenida otra vez. Y espero que lo disfruten, que eso es lo importante, que lo gocen, ¿sí? ¡Un aplauso! ¡Qué linda! ¡Un aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Oleini Kedwee y yo soy Jordina Quesada Y esta tarde esperemos sus presentadoras de este gran evento Del primer festival de música coreana BOOK Que hemos estado esperando por meses O sea, yo personalmente he estado esperando este concurso por meses Y ya llegó, o sea, ya está aquí Somos fan del K-POP O sea, yo soy fan del K-POP Yo soy fan del K-POP Tengo tiempo esperando, estaba muy emocionada Y estoy agradecida a nuestro restaurante BOOK por hacer esta actividad Como sé que lo estoy en todos ustedes En esta tarde tenemos como los jueces a Cristiana Adrián Silva Actualmente vocalista de la banda AWAKE Quien será el encargado de juzgar las voces Acavera Germán, coreógrafa y bailarina profesional Quien será el encargado de juzgar el baile Sally Surcal, fashion and beauty blogger Quien será el encargado de juzgar el estilo A continuación llamamos al grupo Dominican Girls Quienes cantarán Ustedes tienen su favorito ya ¿Ya ustedes eligieron a su favorito? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quien o no? ¿Quién quierepitals? ¿Quién quiere a Minion? ¿Quién quiere a Minion? ¿Ustedes están apoyando a Minion, sí o no? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién? ¿A quién te apoyan? El Inmenio también Ok, ok Grupo número 2 Por favor, prepara la música Dominican Girls ¿Quién más? Gracias. Gracias.